La bandera blanca y verde 39 años ya celebrando el Día Andalucía, representando a los andaluces aquí fuera de nuestra tierra. En parte, porque aunque estemos fuera de lo que es Andalucía, nosotros nos sentimos también dentro de Leganés parte activa del pueblo y, como decía antes, Santiago al alcalde, andaluces de Leganés. Es un día muy especial por lo que supone para Leganés. A Leganés vinieron a vivir miles y miles y miles de andaluces y hoy aquí están absolutamente implicados en el trabajo diario, promocionando las actividades culturales, las tradiciones de Andalucía. Estamos hoy en el 28 de febrero, una cita imprescindible en nuestro país, el Día de Andalucía, la región más extensa de nuestro país y, sin duda, una región fundamental por todo lo que ha aportado en nuestra historia democrática en nuestro país. Aportan en nuestro país y también aportan en nuestra ciudad. Hemos tenido emperadores que han sido andaluces, hemos tenido grandes poetas, grandes políticos, hemos tenido también grandes médicos andaluces, grandes filósofos andaluces y, por tanto, yo creo que les debemos estar agradecidos por todo lo que han enriquecido la cultura española. A Andalucía la sentimos muy de dentro todos los vecinos de Leganés. Es una de las comunidades que más han contribuido a Leganés ser lo que es hoy y hoy es el Día de los Andaluces y también, por extensión, el Día de los Leganeses. Y todos nos sentimos muy orgullosos de contribuir a la felicidad de este día y a saludar a todos los andaluces, ya sea de sentimiento, ya sea de nacimiento. Yo creo que la inmensa mayoría de los leganeses nos sentimos así. La andaluz de Leganés es una andaluz como el de otro sitio cualquiera, otra localidad cualquiera. Lo que sí te digo es las ganas, las ganas de representar a Andalucía y tener una parte pequeñita de Andalucía dentro del pueblo y de hacerla disfrutar al resto de los ciudadanos. En Leganés, desde el primer día que alguien empieza a residir con nosotros, es de Leganés. Y, por tanto, uno ha podido nacer en Zimbabue, en Noruega o en Sevilla y desde el primer momento es leganés. Y eso yo creo que es lo importante y lo bueno de esta ciudad. ¡Gracias por ver el video!